Machu Picchu, Perú Está ubicado en el departamento de Cusco, al suroriente de Perú. Fue construida a mediados del siglo XV en el promontorio rocoso que une las montañas Machu Picchu y Huayna Picchu, en la vertiente oriental de la cordillera central. Se encuentra a 2.490 metros sobre el nivel del mar. Quizás fue la realización arquitectónica más poderosa del Imperio Inca en su apogeo. Sus murallas, terrazas y rampas gigantescas dan la impresión de haber sido esculpidas en las escarpaduras de la roca. El 7 de julio de 2007, Machu Picchu fue declarada como una de las nuevas 7 maravillas del mundo moderno. Más de la Baja de la Baja de la Baja de Madrid, El 4 de julio de Rusia es un programa donde se encuentras firmes de la baja de la Baja de Madrid. El 6 de julio de 2021, el 3 de julio de 12 años, el 2 de julio de 2013, fue desigualdizamos a las escarpaduras de la encarnación Machu Picchu. Gracias por ver el video.